e hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y estamos aquí otra vez y vamos a ver si encontramos rápidamente para poder hoy tengo tiempo de sobra amigo 4 el de antes será un monstruo eso no demonios si los demonios te encuentran te perseguirán para chuparte el alma cuide los demonios restos de armas de los fantasmas te ayudan con escondite para evitar los demonios escondete entre los escondites para evitar los demonios y 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 ¿Es esto? ¿De momento, el inforcio de esta salida número 5? ¡Por favor, de la sanidad! ¡Otarme! No, seguridad. Lo siento... No, no, nada, maldito. ¡No, nada, maldito! No, nada, maldito. Que no podes para detener un demonio. ¿Pero querés al enemío a tu enemigo? Para extenderle un demonio. ¿Pero le has robado a tu enemigo? ¡Ya! Yo no he vuelto a ser, no he vuelto a tu enemigo. No, ya tengoania. Ok, no, no he vuelto a ser... ¡Tú no he vuelto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Apastar! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué asco de fantasmas! ¿De verdad? A ver qué hay en este piso. ¿No podemos encontrar pistas aquí? Me encantar. ¿Y no se enciende la tele? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Joder! ¿Por qué te hiciste esto? Las voces. Fueron esas voces. Estaba solo y tenía miedo. Solo quería que se callaran de una vez. ¿Por qué no pediste ayuda a alguien? ¿Un médico? ¿Un amigo? ¿Alguien? Nadie me hizo caso. Nadie me tomó en serio. Esta era la única forma de hacer que pararan. El ruido era insoportable. Ahora todo es silencio. Silencio por fin. Lo siento, chaval. No debería haber acabado así. ¿Es que es verdad? Tiene ahí la radio. ¿Huyes eso? Esto está tranquilo aquí leyendo. Tío, de verdad. No sé cómo hacer lo del piso de abajo. Lo de la chica. ¿Que las fiestas hay que planificarlas? De eso nada. Eso es trabajo. Que sea mi fiesta no quiere decir que yo tenga que organizarla. Uy, pelea de chicos. ¿Y este de aquí? Ese eres tú. Eres famoso. Mira la tele. No, gracias. ¿Existe alguna relación con estas desapariciones y asesinatos? Es que no quiero subir al piso de arriba. Porque la chica de abajo, ¿qué? O sea, se supone que hay que encontrar... Pues no sé. Esto es que es interesante, pero es que no sé qué hay que hacer. Por favor, aléjense. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? ¿En serio? ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? Es la escena de un crimen, no una atracción turística. Venga, diles lo que ha pasado. Tarde o temprano lo descubrirán. La verdad es que sí. A ver qué hay por ahí. Necesitamos dos más. Oye, Broils. ¿Has visto a la chica que vive aquí? Sí, aparece. Ven a buscarme. ¿Entendido? ¿Se supone que la chica esa es la de abajo? Saster busca a la chica. Por una de las inquilinas desaparecidas. Vale. Y ahí hay pistas de todo lo que ha podido suceder. Joder. Mi madre me dio esa pistola. Para empezar, ¿qué hacía aquí el asesino? Pues... ¿Qué me perdí? ¿Por qué está aquí el asesino? Acá una conclusión. Es que claro, aunque puedas intentar dar respuesta. No sé cómo va a acabar esto. El asesino es un enigma para la policía y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida. Ojalá pudiera mantener a Joy a salvo. Haría cualquier cosa. Incluso alejarla de mí. Si eso la alejara del peligro. Ahí va. Preocupación por la seguridad de Joy. Vale. Entonces lo que quiere decir es que... Un asesinato misterioso. Y Saster busca a la chica. ¿Qué es esta, se supone? Estoy a fantasmas. Vale. Y esta se supone que es la de la chica, ¿no? Es que lo digo por lo del apartamento. Porque claro, este es el cuarto y este es el primero. O sea, el primero es cuando murió la chica. Deberíamos ir abajo a investigar un poco esto. No sé. No sé muy bien qué hacer. Bueno chicos, estamos aquí. Que me he ido a investigar, ¿vale? A ver, he visto una pequeña transición. Y pues nada. Me he mirado, ¿vale? He intentado encantar la tele, pero nada. Pero se supone que si los influenciamos. Podemos llegar a saber algo sobre estas cuatro cosas. Para luego decir la conclusión exacta. Sobre qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que he encontrado justamente aquí. Esto. Inspeccionarse. Y me he quedado aquí. Herramienta cifra tiñería. O sea, que se supone que han enterrado. Palas, Wanderthal. Realiciendo en realidad. O a homicidios. Se supone que. Digamos como que entraron a esta. Lo que pasa es que claro. Esa chica cayó como una pluma cuando Grace la golpeó. No puedo creer que haya muerto. Ocurrió tan rápido. Nunca había visto a Grace así. Sería por la falta de sueño. Gracias a Dios que se ha terminado. Por fin puedo ver la tele en paz. O sea, sin duda estos son los que los han matado. Parece ser que su mujer tiene muy mal pronto. Si ella mató a la chica. ¿Dónde está su cadáver? Vale, tenemos que averiguar. Eso. ¿Qué pasó con el cadáver? Influencial. El secreto del viejo. No. Tampoco. O sea, solo queda esta pista. Sí. Uf, no mal. Queda la última oportunidad. Tenía un poco de paz y tranquilidad. Aquellas fiestas suyas. Nadie a quien durmiera con aquella música infernal. La mató por eso, sin querer. Vale, que se drogaba. Walter estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos de camino a la cantera de Smithwick. La cantera. Es increíble que fuera capaz de encontrar una cizalla a esas horas. Al fin ha parado la música. Ahora por fin podemos dormir. Parece que el viejo también tuvo algo que ver con la muerte de la chica. ¿Por qué querría ir hasta la cantera de tal? Lo que no sé. Es que sí. Faltan aquí dos cosas. Lo que no sé si es que más adelante podemos volver aquí o qué. Así que por ahora lo vamos a dejar. Vale, porque aún no sé muy bien cómo va a ir el juego. Y se supone que a lo mejor si vamos luego más adelante a la cantera esa. Sabremos algo. Quién sabe. No sé. Porque realmente. Influenciar. Ya no podemos influenciarles por nada. Vale, más pistas que he encontrado. Esto. Inspeccionar. Es que hay cosas que realmente no te das cuenta. ¿Qué es esto? Nota. Nota un vecino. Su vecino se fue de la ciudad a toda prisa. Quizá ellos tuvieran algo que ver. ¿Pasa con matar a un otro vecino? Bueno, no. Este se fue. Vale, falta una pista más. Ay, mira. Periódico. ¿Qué pasa aquí? Los niños se colan en la cantera cada dos por tres. ¿Por qué guardarían esta noticia? En la cantera. Ah, vale. Porque la tienen enterrada ahí, ¿no? Se supone. Pues ya, lo único que queda es sacar una conclusión sobre... Vale. Se supone que es esto. Sé que todavía... La vieja lo mató, ¿no? O sea. Ah, que hay que... Hay que hacer dos cosas. El secreto de la vieja, pues... Eso de que estaba hasta la cojones de la fiesta, mató a una tía, ¿no? Falta una más. Yo creo que esto no tiene nada que ver. ¿Será esta o esta? Se supone que la mató de algo, ¿no? De una hostia. No sé. Bueno, lo de la cantera, a ver. Parece que Grace estaba hasta el moño de las fiestas de la chica. Por eso la mató e hizo que su marido la ayudara a deshacerse del cuerpo en la cantera de Smithwick. Una relación entre estas desapariciones y asesinatos... Tengo que ir a contárselo. Pues ahora nos va a dar las gracias. Resulta que tu cadáver no se encuentra en el edificio. Está en la cantera de Smithwick, en las afueras de la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? No podían dormir por culpa de tus fiestas nocturnas. Al final se hartaron y perdieron los nervios. Creí... Pensé que habían perdido la razón. Nunca imaginé que pudieran llegar a estos extremos. Gracias por tu ayuda. No sabes lo aliviada que me siento. De nada. ¿Sabes? Nunca me llevé demasiado bien con la poli. Siempre me daban el coñazo y me decían que estaba arruinando mi vida. Nunca nos entendimos. Pero tú te has preocupado por mí. Si nos hubiera hecho caso, quizá no habría terminado así. Gracias, de verdad. De nada. Al menos hemos ayudado a la chica esta. Ahí va, y mira, y se pira. Porque ya sabe dónde está el cadáver. Bueno, pues nada. Un trabajillo menos. Estas son las pistas. Y estos son casos secundarios. Vale, pues nada. Vamos ya para arriba. Así que, en una pequeña transición, vamos para arriba. Vale, pues nada. Ya estamos aquí. Y pues toca investigar. Esta es la pistola. Mi pistola principal. Llegaron. Mi madre. Dos pistolas. Y aún así no pude con este tipo. Joder. Revelar... Uy, va. Puedes revelar residuos de memoria. Retenidos en este mundo. Analizar los detalles. ¿Qué estás haciendo? Antes de eso vamos a mirar cosas aquí, registrar los padres de Ronan. Los normales pueden ser nerviosos antes de conocer a los padres de tu pareja, pero en mi caso los padres de Ronan están más nerviosos que yo. Los padres, no poderes. Preocupados por causa buena impresión, yo tenía muchas ganas de conocerlos, su padre estuvo muy callado como si pudiera ocultar su verdadera naturaleza. Suma es un diamante en bruto, los dos son muy amables y tienen buen corazón, espero que entiendan el aprecio que les tengo. Vale. Inspeccionar dibujos psicológicos de un niño. La inquilina trabajaba con niños, esto parece dibujos psicológicos. parecen, nota cosas que lo sean de verdad. Vale Tenemos aquí el baño Revelar esto Necesitas una más para descubrir esta historia ¿Por qué estaba aquí el asesino? Se han mirado los detalles. Esta es la misión, la misma Cassandra Foster que trabajaba de vez en cuando con la policía como criminóloga vidente. Vidente. Interesante. Interesante. Inspeccionar. Mi última pelea, una buena hostia ¿no? Destrozado. ¿Por qué estaba aquí el asesino? Supongo que para la chica, ¿no? No sé. Inspeccionar. Señales de lucha. Supongo que intento matar a la chica. Más que claro, ha desaparecido. No se sabe nada de ella. ¿Esto qué es? Esto es como muy satánico, ¿no? Esto de aquí. Bueno, satánico. Ye, ye, ye. Revelar. Ah, esta es la chica. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo, creo yo. Antes de eso, vamos a ver qué hay por aquí. Esto es el baño. Vale, interesante. Bueno, chicos, me parece que vamos a dejar aquí el capítulo. En el siguiente capítulo desvelaremos realmente toda la historia final de este caso. Así que, chicos, comentad qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, chao.